¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, que silencio. Oye, esto no sube para arriba, eh. No sé qué pasa, manche. No sube, tío, se ha quedado ahí. ¿Te ha tirado? ¿Qué pasa? Tío, aquí se ha coge el jumbo. Ese me quiero ir, tío. Voy a volar con el mal bordo de todo. A partir de 160 kilómetros se despega, eh. ¡Ostia, artiandí! ¡Sube! ¡Ostia, artiandí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Qué haces? ¡Ostia, pero si está Krasto en Skye! ¡Ostia, acaba de venir Lazzi haciendo perros con globos! ¡Ostia, pero si está Krasto en Skye! ¡Ostia, no! ¡Ostia, ya no puedo creer! ¡Ostia! ¿Eres para uno como mensajero? Sí, sí. ¡Que estoy volando, mamá! ¡En serio! ¡Los chenchos! ¡Es que se ha tirado para caída! ¡Los chenchos! ¡Quien va a ser! ¡Quién va a ser! ¡Esta acaba con el... ...a que me da tima galientemente de tiros! ¿Claro? Si no caí me tengo pancho. No decían nadie o no sé. Voy, voy, un minuto. Y no, y no me caigo, eh. Y voy sin caras, tío. Me subo otra vez. Tengo que tal. No, no, sí. Ha cenado a mi vez dado. El caza es más fácil de pilotar que el helicóptero. El que... El caza... Que va, el mejor del helicóptero. Pero helicópteros de esos no quedan. ¡Liii! ¡El 11-S! Que cago en la puta que lo parió. Lo había hecho ahí. ¿Dónde están? ¿Estás hablando todavía o qué? Hostia, he visto algo estrellado. Más helicópteros de esos no quedan. No, hombre. Hay de los otros. Pero a mi me gustaba más el otro que tiran los misiles. Cago en la hostia. Cabrón. Pero, ¿los otros también tiran misiles? Los otros no tiran misiles. Son los de ataque, los apaches. Tienes que poner un avión con la cara de Santi delante. Del morro. Me vayas el que intente pilotar la mierda esta. Le he coges de Jumbo. ¿Ves con esta? Es que te tiran una pata en la cabeza. Sí. No me habéis dicho que habéis muerto. Pero yo no, cabrón. Yo tampoco. Quien me está disparando ya. ¿Quién me está disparando ya? ¿Quién me está disparando ya? Sí, me está disparando ya. La hostia. Podría ser así. La hostia. La hostia es así. La hostia es así. La hostia es así. Para, maricón. Como me das, me das, me estrelló. Uff. ¿Te das la rueda? Mira, ahora si subo... Volve a estarだo aquí... Vetejarme, vetejarme... No, a luz, vetejarmevesales... No, a luz, vale lo' que se cuelga. classifieds, maurras, maurras... ¿Me has quitado la moto ya? ¿Me has quitado la moto? A ver, aquí tienes todo, s***. ¿Qué has dado a quitar a este? Ahora me cae con tu humo Por gilipollas Yo me llevo a mis chiquitos No se os olvidéis lo que queráis Ani ¿Qué? Me has acabado en la puta Estás despegando delante de me has acabado Si ¿Quién lleva el Jumbu? Yo ¡Lolo! 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 ¡Muy bien! Que se ha estrellado ¡Jud! ¡Hijo de puta Pues tu ¿Que que? ¡Poste a ti! La justa sin pagar ¡Hijo de puta! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Ya! ¿Que que? ¡Qué pasé! ¿Que pasa? ¡Qué hijoleta! ¿Qué pasa? La moto win Ah, ¿qué? Está topagado, ¿no? Sí Yo no puedo reaparecer Cabrón ¿Por qué? ¿Pero habéis muerto todo? No, yo no No, no me dejas reaparecer No, tienes que desconectarte y volverte a conectar No puedo conectar porque soy mejor Qué cabrón Qué puta Míralo Es que si lo sé no pongo eso Ha hecho unas cabecinas ¿Esto cómo baja la mierda el pajarón? Míralo, míralo No ¡Cola! ¡Salta! ¡Salta, loco! ¡Pues ahora no es un paracaídas! Mira, mira, Ángel Me va a atropellar con el héroe chulo Ahora sí es verdad ¿Cómo aparezco? ¿Raparecer? Mira, mira, Ángel Ángel, ¿dónde vas con la mierda? Escucha, que yo no quiero ser paloma mensajera Yo soy palomo Pues cabrón, esto No me ha dejado ni el héroe de caza Escucha, pero si ¿Cómo lo has hecho, Ángel? ¿Cómo has hecho papá de este hijo? Todavía soy palomo mensajero Yo soy palomo Porque tengo que meter más jugadores No me ha jugado ¿Dónde vas? A este, a este Pica, 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 pica Picalo Picalo, picalo Picalo, picalo Picalo, picalo Picalo, picalo Palomo de mierda Dio, una está flotando todo por aquí Mira, mira cómo viene Ángel ¿Pero qué estás haciendo, copón? Sí, no lo he dicho Escucha, me te pillo la cabeza con el caza Y mira, boca abajo Mira Esto despega bien, Aní Súbete Súbete, palomo Súbete 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 Ah, buen día ¿Qué haces? Mira Mira Es que tiene un chiquito A ver lo que veas Con blagas nuevas No te va a despegar eso, tú Dio, esto es pega, pero vamos Aní, Aní ya puede remisar Mira Que estamos tres muertos Esto va como Dios, Aní, esto va más fácil que el... Claro Haciendo streaming, eh Ya ves Yo ni lo he bajado ¿Qué vas a coger, Aní? Muy guapo El gorro Es el gorro que la gran plaza, tío Es muy real, ¿no? Hostia, ese 130 viene hacia mí Puede ser ¿Ese 130 viene hacia mí? El Lee, el Lee No, yo estoy jugando Sí, 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 sí Sí, 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 sí Fal estamos en contacto Es un pepino, tío. Probale. Me ha gustado el caza. Escúchame, prueba este, anda. No, hombre. Eso es morgalla. Morroide, morroide. Es morroide. Sí, pero que ibas, el caza o el emule. Tío, es que voy a dar la cabeza. No, 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 no. Basta, gratia, libre. Yo estoy jugando, pero vamos por el siguiente. Estoy a jugar. Jala, hombre. Ahora desplega el patro-día, hombre. ¡Yo! Jablón. Cachuchoni. Se me ha caído esto.